Vamos a suponer que yo no se multiplica ¿Vale? Yo no se multiplica ¿Cómo multiplico yo? 23 grados 28 minutos y 43 segundos por 5 Yo no se ¿Vale? ¿Qué hago? Sí, voy a multiplicar por grupo a ver lo que pasa Voy a hacer 43 por 5 Hola Son 115 grados 140 minutos 215 segundos No, Miguel, es más fácil Rafa, apunta yendo ¿Ves? Pon, pon ¿Y ahora qué hago? Porque está claro que esto no está Esto no vale Tengo que tener menos de 60 aquí Menos de 60 aquí Y aquí da igual Lo que tengo que hacer es agrupar los segundos en minutos ¿Cómo se agrupa? Segundo de primaria ¿Qué operación sirve para agrupar? Dividir Adiós Divido Esto entre 60 Entonces estos son 3 minutos Y 35 segundos Y los 3 minutos Los sumo aquí Serían 143 minutos ¿Y qué tengo que hacer para agrupar los minutos en grados? Un minuto tiene 60 grados Divido los minutos entre 60 ¿Vale? Y son 2 grados Estos son minutos y estos son grados 2 grados y 23 minutos Y sumo 115 más 2 117 Entonces son 117 grados 23 minutos 35 segundos Repasamos Podemos eso Multiplicar primero los números Y luego hemos ido agrupando Cada uno Los segundos minutos Dividido entre 60 Nos ha salido 3 minutos Que hemos sumado los minutos Y 35 segundos Y luego hemos agrupado Los minutos en grados Dividido entre 60 Nos ha dado 2 grados Y nos han sobrado 23 minutos Que hemos puesto aquí ¿Vale? Aquí se van poniendo los restos Y aquí se va sumando ¿Vale? Claro ¿De qué notas enterado? ¿Otro? ¿Borra? Me he reliado ¿Con quién? 15 grados 32 minutos 25 segundos Por 7 Agarra los burribetes Entonces lo que hemos hecho antes 15 Venga Multiplico 25 por 7 ¿Cuánto es? 175 Te diré ¿Cómo lo sabe? Y yo Porque yo cuando era joven Había moneda de 25 pesetas Que eran 5 duros Entonces yo Entre 25 Las operaciones me salen Vamos Dobla 32 por 7 Y 15 por 7 Estos son grados Minutos y segundos Y ahora grupo Los segundos En minutos Serían 2 por 60 120 55 Son 2 minutos Y 55 segundos Aquí pongo los 55 segundos Y aquí me Tengo 2 minutos Que sumo aquí Serían 226 Y ahora grupo Los minutos En grados Como un grado Son 60 minutos Divido 226 Entre 60 Y estos son minutos Y estos son grados Entonces pongo aquí Entonces pongo aquí 46 minutos Y aquí sumo 3 grados Entonces me queda 108 Grado 46 minutos 55 segundos ¿Vale? Ahora sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video